Música Vamos allá con nuestro telecirco, después de haber escuchado a Maite Cirizar Sus buenas recomendaciones del Centro Cultural Ibercaja Sección que comenzábamos hace un mes aproximadamente, va a ser una sección mensual Donde vamos a conocer diferentes artes dentro del mundo del circo Y para eso contamos con la colaboración del responsable de la Escuela Municipal de Circo con Willy Buenas noches, una segunda noche, una segunda sección Y siempre viene bien acompañado Y además vengo especialmente acompañado de nada más y nada menos que tres perfectos artistas Artista, Silvia Casaus, que la tenemos allí de negro, muy buenas Que controláis todo el trapecio y del diábolo Sí, el trapecio y el diábolo Muy bien, tenemos a Paula Jiménez, sacróbata y también con el diábolo se le da muy bien Bienvenida, buenas noches Alejandro Bernat es diabolista, actúa al 100% con el diábolo, ¿no? Me gusta mucho Muy bien, eso está bien Vamos a verles en un momentito, a ver cómo funciona este aparatito, por así decirlo Y vamos a ver que son tres grandes artistas Pero antes, por si la gente no lo conoce, vamos a ponernos un poco en situación ¿Qué es el diábolo, no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona? ¿Y qué diferentes elementos tiene? Mira, un diábolo en principio Tiene dos conos Que suelen ser circulares, hay cónicos también Y en principio lo único que hace es girar sobre el eje Lo desmonto, porque lo tenía preparado O sea, un coco Sí, bueno, igual que si fuese una pelota Como los caballos Y entonces, tiene un eje de metal Digamos, si alguien, yo doy recomendaciones Luego cada uno que se compre, si quiere comprar un diábolo El eje este, la pieza esta central, que sea de metal Por si la pieza es de metal, el diábolo es bueno Luego tiene los dos conos Eso es un buen dato y un buen detalle Se monta muy rápido Tamaños hay, bueno, de todos los tipos Este es el más pequeñito Este realmente es difícil de encontrar Todos estos son en plan diábolos buenos Diábolos profesionales, no es el diábolo de juego Y esto, la pregunta que yo te hacía además antes Cuanto más pequeño sea el diablo El diábolo más difícil En ese caso sí En ese caso sí Normalmente, cuanto más grande es el diábolo Más inercia coge al girar Y más trucos puedes hacer continuos Bueno, luego, pues por ejemplo Este tiene los agujeros Que es el de las pelotas de golf Para el desprendimiento de la capa límite Digamos, para que vuele más Luego tenemos, pues, diábolos normales Este es tamaño más estándar Ah, es como goma también Sí, este es, digamos, más Este es más de tienda de juguetería Estos son más de tienda de circo Pero tiene el eje de metal El eje de metal es lo importante Con la cual calidad Igual el más curioso Y más diferente, sin duda Es el negro que tenemos ahí Sí, luego tenemos el diábolo de fuego Este, hay dos modelos Hay unos, digamos, este es un modelo Que sacaron hace años Que es el Nesbit Suelen llevar el fuego aquí dentro Los normales Y este tiene el fuego fuera Este hace una llama más espectacular Donde que, bueno Pues luego cuando cae Tiene estos casquetes Que impiden de que se deforme El diábolo central Ah, bueno, claro, claro Pero, como está la llama fuera Dura menos el fuego Bueno, de fuego ya hablaremos De fuego en otra ocasión, ¿no? Sí Igual mejor en exterior los fuegos Aquí no Aquí no Y luego palos Pues palos hay de todos los tipos Tenemos palos metálicos, ¿vale? Llevan el Estos son palos más profesionales Y este es el palo normal Que se puede encontrar Madera de haya Y cuerda acrílica Lo mejor Hay cuerdas de algodón Aquí además Tú estás enseñando A un montón A unos cuantos chavales, ¿no? Que parece que los juegos Cada vez vemos menos Que hay menos juegos en la calle Esto lo pueden responder ellos, ¿no? ¿Qué años tenéis? ¿Tenéis? 16 14 16 años Se juega con el diálogo Por ejemplo, Silvia Se juega con el diálogo ¿Tú lo ves? ¿Tus amigos? ¿Tu gente en...? No Más bien con el WhatsApp Y esas cosas, ¿no? Bastante más Más con eso ¿Vosotros veis por ahí Parques y demás? No se ve tanto, ¿no? Como juegos antiguamente No es muy habitual No es habitual ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Las nuevas tecnologías Las tecnologías Decía Einstein Que un día habrá Unas nuevas tecnologías Que nos volverán idiotas Decía No sé si idiotas o no Estamos llegando al punto Pero estamos cerca de ese punto Diabolista En este caso Que estás al 100% Y te gusta el diábol ¿Qué es lo que más manejas? De todos los tamaños Los estilos Fuego Pues el básico El básico Ese Ese es el tuyo De momento con ese Diferentes trucos Sí Que lo vas a demostrar ahora Enseguida Sí, por supuesto Hoy no va a demostrar Todo su potencial Dos Hoy todo no Hoy hace dos diábolos Pero hoy no va a ser Vale, vale No es el momento todavía No es el momento Y Paula Tú decíamos que además Eres acróbata ¿Qué haces dentro de este maravilloso mundo del circo? Pues el diábolo Y también con Silvia Algo trapecio Y ruedas laterales Y pinos Cosas así Lo básico casi ¿Cómo entraste en este mundo? ¿Cómo te llamó la atención? Pues en unas fiestas De un pueblo De aquí cerca Que se llama Codés Y bueno Había talleres así de circo Y me dio por hacer cariocas Y el diablo Y mazas Y cosas así Y luego ya Pues un día Viendo el programa De Logro Circo O sea de Actividad De Logro Deportes Y me gustó Y vi lo de circo Y dije Bueno, pues por probar Pues vamos al circo A ver qué pasa Y de momento te gusta ¿No? Y estás encantada de la vida Y Silvia ¿Cómo entraste en este mundito? Pues yo cuando tenía nueve años Vi lo de circo En el programa Y me llamó mucho la atención Entonces le dije A una amiga de venir Que fue la que vino En el anterior programa Y también al que vino En el anterior programa A los dos Yo era esa amiga Y Claro que lo comentaron De verdad Sí Pues les dije venir Los dos vinieron Y aquí estamos tan felices Aquí estamos bien Y te gusta también ¿No? Y si continúas Es porque te gusta Desde aquí además También oye Hacemos un poco Que la gente se interese Por Logro Circo Cuando lo vean En ese programa Que decíamos Del Ayuntamiento de Logroño Que se acerquen A ver Que hacéis en los cursos Porque creo que es un mundo Apasionante Bonito Y que os podrá sorprender Muy didáctico Yo creo que es el momento De que estos vayan Al lío Perfecto Es el momento de protagónico Yo creo que sí Así que vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Dos minutitos Un poquito más de arte De chavales Que son unos auténticos artistas No sé si os gusta a vosotros El patinaje sobre hielo Me parece precioso Me parece Dificilísimo De hacer O por lo menos Con muchas posibilidades De rotura De rodillas Vemos esos dos minutitos De esos chavales Que son unos artistas Y van a estar Este viernes Aquí en Logroño Y seguidito Vamos a ver Otros tres artistas Que vamos a alucinar Que hacen Con este diábolo Y además Con un poco de clase de didáctica Los tres artistas Estarán el viernes En Lobete Pero hoy tenemos Otros tres Aquí en nuestro programa Seguimos con la sección De Telecirco Con Paula Silvia Y Alejandro Adelante chicos Para empezar Voy a explicar Lo principal Que es darle velocidad Al diábolo Y para ello Si eres diestro Haz lo que digo Al pie de la detrás Si eres zurdo Haz lo contrario Para empezar Desliza el diábolo Hacia la izquierda Y hace este movimiento Con la derecha Hacia arriba Y hacia abajo Que se le llama Batir huevos Así ya le has dado Velocidad suficiente Al diábolo El truco Que os voy a explicar Y ahora Consiste en lanzar Y coger el diábolo Que es Los básicos Para hacerlo Y es Acelerar el diábolo Como os has explicado Antes Silvia Y luego Es juntar Los puntas De los dos palos Para lanzarlo Y así darle Más impulso Así Y con la mano Con la que se acelera Apuntar al diábolo Para poder cogerlo Y que no se os caiga Así Un truco básico Es el sol Para este truco Consiste En primero Acelerarlo Y segundo Hacer que el diábolo De una vuelta entera Sin pasar por el medio A continuación Se le da otra vuelta Para que se quede Como en el principio Y así Has hecho el sol El truco Que os voy a explicar Ya ahora Es un poco más complicado Pero bueno No es de los más Se llama el funambulista Y consiste en Que el diábolo Cuando ya esté acelerado Pase por encima Del primer palo Y se quede En la cuerda Del contrario Quedándose así Una pequeña Un pequeño triángulo Pero él Tiene que estar Siempre junto Así Para que no se os caiga Y luego ya Se deshace así Y ahora os lo voy a explicar Y es así Bueno Se acelera Y luego Pasando por encima Del primer palo Y para eso Hacerlo así Y ahora os voy a explicar Yo dos trucos Un poco más avanzados Primero aceleramos El diábolo Y cuando ya lo tengamos Acelerado Pasamos la pierna derecha Por encima del diábolo Y con un Con un movimiento Del antebrazo Hacia el lado derecho Conseguimos Que pase por encima Y ahora os voy a explicar